Esto está riquísimo, te toca venir a comer. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro canal. De El Mundo Amor Riquito, nada más que yo. Bienvenidos a La Frenicita, como siempre. Hoy nos venimos a un sitio súper lindo. Cuéntales, ¿qué tragan? Bueno, como sabrán, en Buenos Aires dicen que tragan mejor pizza. Así que venimos a eso, a probar. A probar todo. Y lo que tienen también acá es un tipo de empanadas. Y acá se destaca mucho con las empanadas. Así que, miren, tenemos de todo por acá. Miren, pedimos aquí, pedimos una pizza a la pala. Hasta con su palito y todo, que estamos como encantados. Porque se destaca eso, ¿no? Se destaca que la pizzería se llama pizza a la pala. Después tenemos el sanduichillo. Un tipo de sándwich de pizza. Tiene queso, tiene rúspula, tiene jabón, tiene todo. Pero es un tipo de pizza, un sándwich de pizza. Y, pues, tenemos unas empanaditas que no podíamos dejar de probar. Así que, bueno, este va a ser nuestro menú el día de hoy. Así que, vamos a ver. Estas son empanadas de una de pollo y una de carne. Vamos a ver, vamos a probarla. Vamos a empezar primero con la pizza. Esta pizza me la recomendaron en muchos lugares. Así que, voy a aprovechar. Vinimos a probar todo. A ver, quizá, comienza. A ver, vamos a aprovechar. Vamos a primero cortar la pizza. Por cierto, chicos. Este lugar queda en Buenos Aires, en Echeverría. Queda muy cerca del barrio chino. Así que, si vienen por acá, se llama pizza a la pala. Por fuera sale todo el nombre. Y el sitio es súper encantador y muy acogedor. Igual vamos a dejarla en la dirección de abajo para que vengan a probarla. A ver, vamos a probarla. Bueno, no, estoy feliz. Miren estos pedazos, chicos. Lo que tienen de rico acá son que las pizzas son purecitas. No son como las de Montevideo, que son un poquito más finitas. No, sino que son fresas. Miren esto. A ver, a ver. Miren esto. Vamos primero con un pedazo. A ver, güeyla. Me tienes que acompañar. Ok. Vamos a hacerle probar a mis acompañantes. A ver, tú por ahí, tú por acá. Prega tú primero. Pues yo primero. Esta tiene albahaca, tomatito y el queso de bonos alzados. A ver. A ver, me lo he botado a la pizza. Las pizzas acá son increíbles. Mío. Vamos a probar un pedacito. Y le ponemos albahaca arriba. Vamos a cortar otra con el albahaca. Para darle un mejor sabor. Qué bueno, perdón. Está rica porque me gusta por el queso. El queso es como que... Vamos a probar. Vamos a quitar albahaca. Aquí está. Qué buena verdad. ¿Verdad? Vale la pena. Y ahora, probamos esto. Vamos a probar. Porque tenemos una programarita posible. Ah, tenemos la siguiente. Vamos a voltearles para que vean cómo es. Miren esto. A ver, esta sí creo que la vamos a agarrar con la mano. Se va a hacer mucho más fácil. A ver, Jennifer. Probamos acá. A ver, miren esto. Miren esto. Es la taballada. Ven acá. La taballada está todo. Vamos a agarrarlo. Miren. Qué hermoso. Sí, sí. Esa es la pata. Vamos a agarrar. A ver. Yo me gordisco. Vente tu primero. A ver. Bueno. Este tiene, a todo un poquito. Tiene brúcula. Tiene tambor seco. Y, como verán, tiene los gordichotes de pose. Así que vamos. Está rica. Está rica. Está rica. Yo creo que la rúcula, el queso, el queso, el queso, el queso, está como, está cojiente. Lo que me gusta es que esta cosa se va a dar. Y es como una pizza, ¿ves? Pero tiene la tapita, tiene el jamón contigo, la rúcula. Tiene todos los ingredientes necesarios. Y es bueno que está rica. Me encanta. Me encanta. Y lo que me gusta son las proporciones de los tamaños. Ahora, vamos a probar nuestra parte también favorita, que nos gusta mucho, que es las empanadas. Esto lo vamos a dejar para ahora y mientras que lo seguimos comiendo. Bueno, para que vean lo que es lo que hay. Ay, acá pasa. Acá tenemos dos. Tenemos diferentes sabores. Tenemos dos. Carne y uno de polvo. Ahora, vamos a, aleatorio. Yo agarro el tenedor para la cabeza. Vamos a picarlo y en final. Ay, ya yo me voy a dejar la boca. Esta es de, uy, esta es de pala. Miren cómo es. Qué rico huele. A ver, a la mitad, miren. Esta es de pollo. A ver, y esto es como de carne. Miren para cocinar. Me gusta porque el pollo es muy menosado. ¿Qué tipo? Tienen cebolla. Esto es de carne. Mento. Está rica. Tiene su sal. ¿Está? Prueba de este. Tiene su sal. Mira que. Yo me voy a probar la de carne. Mira, me voy a probar la de carne. Uy, miren la de carne. Este tipo de carne molida. Carne pica, le diría. Está rica. Está divino. Está puño, ¿no? Está bueno. Hoy vinimos a probarte todo un poquito. En el mundo favor de Quito. Así que, nada. Si tienen tiempo, vengan a conocer este sitio. A comer. Vengan a disfrutar en familia. Es lindo. La comida es muy rica. La atención es muy buena. Ah, los precios también son necesarios. Vale la pena venir para acá. Vengan para acá. Y prueben todas estas pizzas. Vengan en familia. Disfruten con amigos. Y nos manden fotitos para saber qué tal les pareció. O sí, cuando venga la cualquier pizza, que a esta gente pisa la pala, nos mandan fotos y la republicamos nosotros. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos los días. Vamos a seguir comiendo nuestros pedazos.